¿Qué es un problema? Un problema es una situación que obstaculiza, que dificulta tu bienestar y que no sabes cómo solucionar. Los problemas nos hacen sentir desamparados porque, como no vemos una solución, nos sentimos como víctimas de un destino, de algo que no podemos controlar. Pues bien, amigos, yo creo que no existe tal cosa como un problema. Para mí no hay problemas, sino tareas por resolver. Esta nueva forma de verlo ha supuesto para mí un antes y un después en mi vida. Yo estoy convencida de que todos los problemas, todas esas cosas que percibimos como un problema, en realidad todo tiene solución y lo que tenemos que hacer es encontrar esa solución y convertirla en una serie de tareas que tenemos que ir resolviendo. Y para encontrar soluciones, la mejor manera es poner las cosas en papel. Ya sabéis, os he dicho muchas veces que a mí me parece algo milagroso el hecho de escribir, porque cuando ponemos las cosas por escrito, especialmente si lo hacemos a mano, es un ejercicio estupendo para ganar claridad. Porque muchas veces nos pasa que pensamos que tenemos los conceptos muy claros en nuestra cabeza y, sin embargo, si intentamos explicárselos a otra persona o intentamos esquematizarlos y ponerlos por escrito, entonces nos damos cuenta de que en realidad tan claro no lo teníamos. Así que lo primero que hago cuando tengo que resolver cualquier asunto que me preocupa es coger papel y lápiz y hacerme una lista de todos los asuntos que me preocupan, de las dificultades que tengo, de las cosas que tengo que resolver. Porque el simple hecho de apuntarlos ya es sanador. Seguro que os ha pasado que a veces uno se dice tengo cientos de cosas de preocupaciones y de problemas dándome vueltas en la cabeza y no soy capaz de manejarlo. Y, sin embargo, si lo pones por escrito, pues probablemente te das cuenta de que no son 100, sino que a lo mejor son 10 o 15. Que es un buen número, pero ya no son 100, ya es un número manejable. Y, sobre todo, las tienes puestas en una lista y puedes ir digiriéndolas poco a poco. Bien, una vez que tenemos claros todos los elementos, los puntos que tenemos que resolver, es súper importante diferenciar entre lo que está dentro de mi zona de influencia y lo que está fuera de mi zona de influencia. En toda situación dada hay una serie de factores que están dentro de mi zona de influencia, o sea, que yo puedo controlar, que puedo cambiar, que puedo manejar. Y hay otra serie de factores que están fuera de mi zona de influencia, o sea, que no dependen de mí y con las que yo no puedo hacer nada. Entonces, queremos concentrar toda nuestra atención y toda nuestra energía dentro de nuestra zona de influencia, o sea, en aquellas cosas que sí que están bajo nuestro control. Y dejar de perder energía con las cosas que no podemos cambiar. Digamos, por ejemplo, que tengo una bronca con mi pareja, ¿no? Ejemplo típico. ¿Cuál sería mi zona de influencia? Bueno, pues es mi responsabilidad y está bajo mi control, pues relajarme, serenar mi ánimo. También puedo abrirme al diálogo, estar dispuesta a escucharle y a entenderle. Ahora, si mi pareja está abierto a discutir conmigo, si él está dispuesto a serenarse y hacer las paces, todo eso está fuera de mi zona de influencia. Yo no lo puedo controlar, depende de él. Y lo que nos pasa muchas veces es que perdemos tanto tiempo y tanta energía preocupándonos por lo que me dirá, lo que pensará, es que me dijo, hizo aquello. Con cosas que realmente no dependen de nosotros, que nos olvidamos de actuar en aquellas áreas que sí que son nuestra responsabilidad. Entonces, vuelvo a la lista que habíamos hecho con todas las preocupaciones, todos los problemas. Y de aquí voy a separar las que están dentro de mi zona de influencia y las que están fuera. Y voy a valorar qué opciones tengo y qué acciones concretas puedo tomar. Y de aquí me va a salir una buena lista de tareas, que ya no son problemas, porque ya tienen una solución, una acción concreta. Entonces, son tareas que tenemos que ir resolviendo. Os voy a dejar por aquí el enlace a mi vídeo sobre cómo me organizo a la agenda y os explico mi sistema de gestión de tareas con listas, que para este tipo de cosas funciona muy bien, porque te aseguras de que esa lista de tareas la vas a ir resolviendo poquito a poco sin procrastinar. Y a veces es fácil sentirse abrumado y suele pasar. A mí me pasaba al principio que decía, bueno, este sistema de convertir problemas en tareas me sirve para aplicarlo a muchos problemas, pero hay algunos problemas concretos que es que no sé cómo aplicarlo. Bueno, no te preocupes, es completamente normal. Este método también es una cuestión de práctica, ¿no? Cuanto más lo utilizas, pues más fácil te resulta y mejor lo entiendes. Pues en estos casos yo lo que hago es lo siguiente. Si ya he pasado de, Dios mío, tengo cientos de problemas por resolver y los he puesto en papel y me he dado cuenta de que no eran cientos, sino que eran solamente quince, y a lo mejor de estos quince hay tres o cuatro, ponle, hay cuatro de estos quince problemas que... hay pajaritos aquí en el bosque. Pues a lo mejor hay cuatro de estos quince problemas que no sé cómo convertir en tareas. Bueno, pues empieza por resolver esos once problemas que sí que sabes cómo resolver y te aseguro que una vez que eso esté resuelto, estos otros cuatro que al principio te parecían tan complicados, ahora los verás de otra manera. Esta es una idea que me está sirviendo muchísimo en general, en cualquier situación en la que te sientes sobrepasado y son muchas cosas, empiezas siempre por lo que sí que tienes claro, por lo que sabes que puedes hacer, porque a medida que vas resolviendo unas cosas, las otras que parecían tan difíciles se van haciendo más manejables y más fáciles de digerir. Es como si te encuentras un ovillo de lana hecho un enredo, pues empiezas por un extremo y vas sacando poquito a poco, ¿no? Si empiezas a tirar del medio, pues va a ser complicado. Poquito a poco, ve tirando del hilo y se irá deshaciendo y haciendo cada vez más pequeño. Bueno, amigos, me puedo imaginar que cuando habéis visto el título de este vídeo, a lo mejor habéis tenido ganas de pegarme, pero ¿cómo que no existen los problemas? Pues yo tengo un montón de problemas. Bueno, espero que ahora entendáis un poquito mejor lo que quiero decir. Yo de verdad que lo experimento así y entiendo que no hay problemas, lo cual no quiere decir que la vida sea fácil. Claro que nos vamos a encontrar cada día con situaciones que son un reto y que son difíciles, a veces que son dolorosas, pero una cosa no quita la otra. Podemos afrontar muchísimo mejor estas situaciones difíciles de la vida cuando dejamos de verlas como un problema y en cambio las vemos como un reto, como tareas que resolver y sobre todo como un aprendizaje, como una oportunidad de crecer y de conocerse a uno mismo, que es lo que realmente son las dificultades. Espero que os resulte útil mi reflexión. Me ha encantado hablaros desde aquí, desde el bosque, creo que lo voy a hacer más a menudo. Y dejadme un comentario por aquí abajo y contadme qué os parece este tema. Y por favor, seguid haciéndome esas preguntas tan interesantes que me hacéis, que me hacen reflexionar tanto. Me encanta leerlas. Bueno amigos, os mando un abrazo, nos vemos el jueves que viene y recordad, el foco es importante y a disfrutar. Nos vemos en el próximo. Chao.